El Cedes de la Paz desplegará 200 brigadas médicas para identificar y aislar a pacientes contagiados de COVID-19. Según el nuevo director del Cedes de la Paz, Ramiro Narváez, la tarea inmediata que realizarán será aprovechar los fines de semana en esta cuarentena dinámica flexible para rastrear casos sospechosos y positivos de COVID-19 y para ello emplearán varias brigadas que serán desplazadas en todo el departamento. Necesitamos más o menos 200 brigadas. Esto es lo que vamos a conseguir. Queremos hacerlo de manera periódica, aprovechando la cuarentena de los fines de semana. Entonces vamos a mover toda la gente que tenemos, buscar todo el apoyo necesario, hacer las pruebas y dejar la medicación correspondiente cuando encontremos personas positivas, fundamentalmente bloquear la familia o el entorno. El incremento de casos positivos a coronavirus estalló en las últimas semanas en el departamento, por lo que el doctor Narváez aseguró que la tarea ahora es identificar y aislar a los enfermos. De la llegada al lugar donde debemos estar, en las casas, en los barrios, en las zonas, donde podamos identificar los casos, aislarlos, controlar los controles, bloquearlos y fundamentalmente dejar tratamiento para que la gente no se automedique. El CD reportó en la víspera 62 casos nuevos de coronavirus y la cifra alcanza a los 3.029 contagiados en el departamento paseño.